Vuela el halcón Es uno del primer teniente Vuela el halcón Su indicativo es el cuervo Vuela el halcón Amilanarse no es su verbo As, 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 doble as Por lo que fue capaz Recio en su viejo A4B As, 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 doble as Doblemente eficaz Pero es griego en traje antijer Vuela el halcón Hacia la nave que abre fuego Vuela el halcón En medio del letal trasiego Vuela el halcón Lanza su bomba y es herido Vuela el halcón No se dejará en su cometido As, 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 doble as Por lo que fue capaz Y ya no le importa salvarse Vuela el halcón Busca tan solo Y molarse Vuela el halcón Vuela el halcón Su propio cuerpo Es su arma Vuela el halcón En peña, bomba, avión y alma As, 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 doble as As, 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 doble as Vuela el halcón Vuela el halcón Ahora en voz Del Dios eterno Vuela el halcón Y se hunde el buque En el averno Vuela el halcón Lo impulsa El viento De la gloria Vuela el halcón Su entrega Su entrega es Consagratoria As, 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 doble as Por lo que fue capaz Precio en su viejo A4D As, 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 doble as Doblemente eficaz Pero el griego En traje Antifé Nome Un 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 Un